Grupo Financiero Banorte anunciará en las próximas semanas una alianza entre su fondo de retiro Afore 21 Banorte, el grupo canadiense Caicedepot et Placement du Québec, mejor conocido como CDPQ, y otros fondos de retiro para México, esto para invertir en infraestructura, y lo adelantó ayer el presidente de su consejo de administración, Carlos Jan González. En marzo, el director general de Banorte dijo que estaban preparando un vehículo para inversiones en infraestructura por 3 mil millones de dólares en una alianza entre Afore 21 Banorte, el mayor fondo de retiros del país, y socios norteamericanos. Jan González dijo en entrevista con Reuters que próximamente harán pública la asociación para lanzar este instrumento con la empresa canadiense, uno de los mayores fondos de inversión de ese país. Afore 21 Banorte, que cuenta con recursos administrados por unos 37 mil millones de dólares, están negociando una participación de cerca de 40% en este nuevo fondo, en el cual también van a participar otras Afores que hasta la fecha no se han identificado. Y ahora estaremos informando respecto a este tema. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!